El corrillo no tendrá un recuerdo hacia Remigio González, a Dares. El poeta nacido en Anaya de Alba, que durante más de 20 años compartió sus poemas en este rincón de la ciudad, no contará con una escultura. El equipo de gobierno ha rechazado una moción del PSOE en este sentido, considerando que basta con una calle. Apenas pasadas unas horas de la muerte de Dares, el ayuntamiento de Salamanca, y quiero remarcar esto, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo pidiera, ya le había homenajeado, lo que lleva a nuestro grupo a considerar suficiente lo que el ayuntamiento de Salamanca ha hecho al respecto. El PSOE recordaba la emotiva estampa del poeta en los escalones del corrillo y la proyección de una imagen universal de Salamanca como ciudad de cultura. A lo mejor no entra en el esquema rendir este homenaje a un escritor humilde del pueblo, con pinta de mendigo y avanzado Parkinson, que tuvo un día que migraron a Francia y que vino a Salamanca para formar parte de una hermosa estampa literaria. Y esa estampa literaria fue permanente, pero desgraciadamente no tuvo la suerte de morir siendo pariente de nadie. En el pleno también el PSOE solicitaba crear un espacio vecinal en el colegio Luis Vives, ahora vacío, de forma que las instalaciones de la calle Benavente puedan destinarse al colectivo de músicos. El ayuntamiento ha considerado inviable esta opción y señala que el colectivo tendrá cabida en el nuevo centro juvenil de Garrido, que espera iniciar en breve. La única solución será la construcción del centro juvenil polivalente. Es un proyecto que ya está en contratación. En el pleno también se han dado los primeros pasos para una sede electrónica del ayuntamiento, con un tablón de dictos digital que se pondrá en marcha.